Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Hola a todos, aquí andamos en esta casa que queremos mostrarles por dentro. Es en la ciudad de Landers, California. Para los que no conocen esta área, ahí tenemos un video en el canal para que lo vean. Aunque ya hicimos un video de este lugar, pero no pudimos mostrarlo por dentro. Hola, bienvenidos. Este es Carlos, el agente de Real Estate. Ya por fin estamos llegando a esta casa. Vamos a ver, a ver qué vemos en esta. Como ven, Carlos está acompañándonos el día de hoy. Hola, bienvenidos. Soy Carlos, el agente de Real Estate. Y tenemos esta linda casa, dos recámaras y un baño. 1,324 pies cuadrados. Vamos a verla. Claro que sí. Vamos. Pues esta es la casa. Vamos a conocerla. Vean, aquí está la sala. Y con la chimenea ahí. Están suaves. Así es. Es una chimenea de leña. Está muy bonito así como está hecho. Están listos para la fogata. Así es. Y es como la que tienen nuestros primos. Esa calientan, pero bonito. Así es. Toda la casa. Así es. De modo que aquí en esta otra área está el comedor. Bastante grande. Un comedor formal. Y ya está. 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 aquí tiene la cocina vean la estaba bastante bien pero como que la estaban remodelando todo tiene su mac away aquí aunque pues si le faltaba gabinetes en la parte de arriba pero lo importante es lo que está aquí abajo lo básico está ahí pues tienen que recordar que estas áreas son áreas rurales y muchas veces en estas casas las ocupan solamente como segunda casa fin de semana el día festivo o para retirarse de andar viviendo en los ángeles por unos cuantos días está perfecto tienen para acá tiene su lavadora de platos su estufa eléctrica y su microwave mucha gente me pregunta qué es lo que va a dejar el dueño o qué es lo que requieren en estas casas si es un loan un préstamo de FHA y les van a exigir que por lo menos dejen la estufa entonces lo más seguro que esto lo van a dejar también porque está bien empotrado lo que no se sabe es el refrigerador pero eso se les puede averiguar antes de someter una oferta para ver saber exactamente lo que van a dejar en la copia así es y como ven estos tienen ventiladores eso es muy apropiado en esta zona porque en realidad mucha gente se asusta por el calor aquí en esta zona pero en tiempos de primavera realmente no tienes necesidad ni siquiera de prender los ventiladores pero ya cuando empieza a llegar el verano como ahorita en esta ola de calor el calor empieza aproximadamente por a las cuatro de la tarde y si no quieres prender ni sun cooler ni aire acondicionado con las puro ventilador la haces si le ves ahorita está 93 grados afuera y aquí está fresco aquí adentro con un ventilador estaría perfecto además de que es un clima seco recuerden eso sí y pues también aquí tienes un un closet este pues es especialmente para los groceries por eso está aquí en la cocina no me hace falta las de estas shelves y ya aquí tiene ya una para ponerla están remodelando bueno más bien empezaron a remodelar esa casa la mayoría de la casa ya está remodelada especialmente en esta casa está ubicada por una calle principal y lo importante de esto es de que esta casa tiene múltiples usos y precisamente esta la utilizaban lo más seguro para el negocio porque aquí e incluso afuera vamos a mostrarles el ratito tiene un billboard vean tiene aquí también esto que es para para guardar cosas los encloser y tiene una recámara bastante amplia dos ventanas su closet o de lo que estabas hablando de que está multi esta está en la zona donde los dejan poner una casa regular como es en una residencia puede tener también comercial se puede ser industrial y agricultura de todas formas en esto uno para todo tiene uno que ver con la ciudad o el condado para dejarles saber lo que quieren construir y ahí le dan el permiso o le dan las condiciones de lo que se puede poner y que es lo que no se puede poner así es estas propiedades cuando son de multi us está ahí en tu casa vas a comer estilo latinoamérica así como en méxico así es que cerraban a medio día y a lonchar y vean esta es otra recámara están bien amplia no están chiquitas están bien amplia tiene este doble closet y tiene también su ventilador y tiene su ventilador le veo esta propiedad que está en buenas condiciones claro le hace falta el piso pero lo bueno es que ya lo más difícil han hecho ellos ya no más es darle los últimos toques y ya ya tienes tu casa perfecta aquí así es pues uno solo ok es uno solo con dos puertas perfecto ya como ven está bastante amplia de todo a todo el baño no ha sido terminado pero van a dejar todo el equipo ahí para que lo termine si aquí se ve ya todo el material el descusado todo realmente es simplemente ya poner es asamblarlo es ponerlo cada cosa en su lugar de modo que lo único que se tiene que hacer en esto es poner piso o alfombra y terminar el baño si en realidad así como está no se necesita urgentemente el poner el piso no porque está bastante bonito así como se ve si le dan el toque rústico así es yo he visto que también esto lo pulen y se ve bastante bonito si pues como los de las tiendas exacto así es y no sale tan caro y pues ya vieron está amplia tanto el comedor la sala y las dos recámaras y pues aquí tiene la salida hacia la yarda de afuera y aparentemente también tiene su alarma ya instalada si es un costo menos que se le tiene que hacer ahora vamos a mostrarles lo que es las partes de afuera tenemos el cuarto de lavado aquí a mano izquierda ya listo ya con sus conexiones y todo aquí está en este lugar las conexiones para la lavadora y la secadora además del calentador de agua y está bastante amplio ya nada más es venir con tus lavadoras y ya está listo y esta es parte del patio trasero la yarda de atrás si quieres folclor llenas tus de esas aquí y te pones a agarrar sol como si fuera jacuzzi también yo he visto gente que le pone hielo a ver para sus baños de hielo en el invierno y está suave si le ven ya está listo ahí para las personas pero para eso lo usaban las dos sillas y por eso pusieron la grada aquí para que absorba todo sale el agua por ahí pues vamos a calarle la propiedad son cuatro acres punto seis eso es bastante espacio me imagino que es hasta allá pero lo han cercado la sección así como ustedes nomás acercaron la sección que andan usando que usamos exactamente si le ven aquí está el patio y luego aquí tienen otro para la fogata pero le han puesto estas paredes para más privacidad que se me hace suave le dan un ambiente diferente y aquí está para la fogata en la noche pues si me gusta está muy bonito vean el arbolito era el verde está diferente si realmente pues es un lugar privadito como para pasarse las noches aquí afuera viendo las estrellas platicando asando unos ricos elotes así como le hacíamos en la casa ahí que tenían así es exactamente pegadito a la carretera pero está bastante privado así es y pues tiene bastantes cosas vean esto también le da el estilo rústico el estilo rústico de todo acá este otro lado también es para para fogata para su fogata así es si tiene su mesa o esa es la tapadera de ahí ok vean la mesa de cómo está se le conecta ahí el gas este es de gas de modo que ahí se pone un tambito de propano y ya tienes ahí tu fogata también se veía que estas personas les gustaba mucho estar afuera sí y ahí nada más está acercado un pedacito de los cuatro acres pero este terreno da hasta la otra esquina hasta donde está ese poste hasta allá es donde está este terreno como ya dijimos es un terreno de múltiples usos aquí al lado es una bodega y también ellos se dedican a lo que es el comercio de modo que aquí para una persona digamos como ya mencionaron una persona que es mecánico o una persona que sabe de cambiar llantas puede aquí poner fácilmente su taller mecánico o una llantera como ya dijo Carlos primero hay que chequear con la ciudad por supuesto pero normalmente en estas zonas rurales no hay muchas restricciones para ese tipo de cosas de modo que este terreno para mí es una gran oportunidad para todos ustedes para alguien que tenga esa visión de tener su negocio y su casa en el mismo lado y recuerden si esta propiedad no es algo que es para ustedes también hay otras propiedades que les podemos buscar claro no todas las propiedades las ponemos en el canal pero ya siendo cliente de uno ya tenemos mayor oportunidad de buscarle la propiedad adecuada por eso le hemos ayudado ya a varias personas a encontrar su casa y como les digo no necesariamente han sido propiedades que tenemos aquí en el canal es lo bonito de hacer un agente de real estate aquí en el área porque tenemos acceso a todo lo que está disponible así es y como ya les dijimos nosotros no somos agentes de real estate por eso cuando grabamos este terreno bueno esta casa hace algunas semanitas no pudimos mostrarlas por dentro porque pues no podemos hacerlo nosotros pero precisamente por eso invitamos a Carlos para que nos acompañara y así ustedes pudieran ver la propiedad por dentro porque eso es lo más interesante creo para ustedes poder apreciar como realmente es la casa por dentro y para eso estamos aquí exactamente y como ya les dijo él si no es lo que ustedes andan buscando él les puede ayudar con otras propiedades en realidad la idea de mostrarles a ustedes lo que hay aquí no es para venderles la propiedad sino es para que todas las personas que viven en las grandes ciudades se den cuenta de que en estas zonas hay casas más accesibles de que se puede hacer realidad tu sueño de tener tu primera casa o de retirarte a una zona tranquila o de que si quieres todavía seguir trabajando una oportunidad como esta un terreno así como este te da esa oportunidad de que si eres comerciante aquí puedes hacerlo si eres alguien que tiene idea de negocio puedes ponerlo aquí mismo como ven ahí enfrente ahí lo pueden ver ese es un billboard que da hacia la calle principal y esa pues es para que pongas el anuncio de lo que estés tú aquí promoviendo ya 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 Gracias por ver el video. Además, en terrenos así como este tienen muchas opciones, incluso hasta de construir unidades. Todo eso, claro, es yendo primero a Building and Safety y preguntar qué es lo que se puede construir aquí. Pues vean, ya tienen varios arbolitos. Estos arbolitos lo que tienen es de que no ocupan prácticamente agua. Porque son nativos de aquí del desierto. Y tienen varios plantados, unos pequeñitos aquí. Y vean, aquí tienen su aire acondicionado. De modo que tienen aire acondicionado central cuando arrecia el calor, pero como les digo, no se necesita mucho. Solamente unas cuantas horas en el día. Y por la noche nada más abres las ventanas, prendes tu ventilador y duermes muy, muy, muy a gusto. Pues vean, esta propiedad con más de cuatro acres, con esta casa que está recién remodelada, casi terminada. El precio es solamente $267,000 dólares. Cuando grabamos el primer video de esta casa, que nada más fue por fuera, estaba en $275,000. De modo que pues ojalá que les haya gustado. Y pues no se olviden suscribirse a nuestro canal si quieren seguir viendo más de nuestros videos. Y pues creo que esta oportunidad va a ser algo que les va a interesar a ustedes. Gracias otra vez y esperemos que nos sigan acompañando en los siguientes videos. Bye. Hasta luego. Y las compas. Y las compas.